Jean-François Steiner Treblinka No consiguiendo que emigrasen todos los judíos, de quienes querían desembarazar a su imperio, los constructores del Reich de mil años, resolvieron exterminarlos. La invasión de la URSS, en junio de 1941, dio al problema sus verdaderas dimensiones. En los territorios ocupados por la Wermast, en Polonia, Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos, vivía una población judía de varios millones de hombres. En consecuencia, el jefe de las SS Heinrich Himmler dio orden de tratar, las tierras nuevas conquistadas por el Tercer Reich en su expansión hacia el este. La operación había de desarrollarse en dos fases. Primer tiempo. Reagrupamiento de los judíos en determinado número de guetos. Segundo tiempo. Liquidación progresiva de los guetos así creados. Según los técnicos, los judíos, raza inferior, debían dejarse matar sin resistencia. La perfección del sistema nazi excluía la menor posibilidad de una rebelión. Así comenzó el tiempo del gueto, primera etapa de la solución final. Treblinka no era un campo de concentración. Era un campo de exterminio. Muchos de los hombres, mujeres y niños encerrados en él, murieron. Pero, un día, algunos de los supervivientes organizaron la más extraordinaria aventura que, jamás haya tenido lugar en un campo de la muerte. La rebelión de los esclavos contra sus amos. Seiscientos judíos consiguieron escapar. De ellos solo han sobrevivido cuarenta, los cuales han podido dar este escalofriante testimonio. El autor no ha pretendido hacer un trabajo de historiador. Cada detalle está garantizado por los testimonios escritos o verbales que él ha recogido y confrontado. Pero no se ha prohibido una cierta puesta en escena. En particular, ha reconstruido los diálogos cuyos términos evidentemente no conocía, sino solamente el contenido. Se le reprochará, tal vez, carecer de rigor. Habría sido menos fiel a la verdad si no nos hubiese ofrecido esta historia de un modo tan vívido. El tono del libro es completamente insólito. Ni patetismo ni indignación, sino una frialdad calculada y, a veces, hasta un humor sombrío. El horror es evocado en su futilidad cotidiana y casi como por descontado. Con voz que rechaza todo acento demasiado humano, el autor describe un mundo deshumanizado. No obstante, se trata de hombres. El lector no lo olvida, y ese contraste provoca en él un escándalo intelectual más profundo, más duradero que ninguna emoción. Sin embargo, el escándalo es solamente un medio. Stein ha querido, ante todo, comprender y hacer comprender. Ha conseguido plenamente su propósito. Quisiera también hablaros con absoluta franqueza de un tema sumamente importante. Entre nosotros, vamos a abordarlo abiertamente y, no obstante, en público jamás deberemos hablar de él. Quisiera hablar de la evacuación de los judíos, del exterminio del pueblo judío. Es esta una cosa de la cual es fácil hablar. El pueblo judío será exterminado, dice cada miembro del partido, está claro, está en nuestro programa. Eliminación de los judíos, exterminio. Eso haremos. La mayoría de vosotros sabéis lo que es ver una pila de 100 cadáveres o de 500 o de 1000. Haber pasado por ahí y, al mismo tiempo, salvo excepciones debidas a la flaqueza humana, seguir siendo un hombre correcto, eso es lo que nos ha endurecido. Esa es una página gloriosa de nuestra historia que, jamás ha sido escrita y que jamás lo será. A locución de Heinrich Himmler, en el Congreso de los Generales de los SS, en Posen, el 4 de octubre de 1943. Rain, 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 rain In my tears Measuring carefully My years Shame, shame, shame In my mind See what you've done See what you've done See what you've done See what you've done To my life Rain, rain, rain In my tears Measuring carefully ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!